Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Ha finalizado el Consejo Universitario Y por las caras que estamos observando del rector Y también de otros representantes de la universidad Aparentemente se ha llegado a un acuerdo Mucha atención a este informe de lo que pasa en la máxima casa de estudios Se va a dar lectura de un comunicado De los acuerdos que se ha llegado en Consejo Universitario Ya se nos ha dado algunas resoluciones Pero mejor vamos a esperar que la parte oficial Los dé a conocer Escuchamos al rector Francisco Herrera En esta tarde El Consejo Universitario acuerda A uno Reiniciar de inmediato el segundo periodo académico de 2019 El cual constará de 12 semanas A partir de esta fecha Considerando los contenidos académicos de todas las asignaturas Desde su inicio A dos En los centros regionales universitarios En donde la pérdida de días clase Permita retomar el periodo académico Concluirán las fechas ya establecidas en el calendario académico UNAD 2019 A tres El sistema de educación a distancia Continuará con la impartición de las tutorías De acuerdo a lo programado en el calendario académico UNAD 2017 A cuatro Se mantiene la matrícula que ya está registrada En la dirección de ingreso, permanencia y promoción B Considerando lo anterior El tercer periodo académico 2019 Quedará bajo la modalidad de intensivo Con fundamento en el artículo 66 De las normas académicas del nivel de educación superior Segundo Quedan facultados los decanos y directores De centros regionales universitarios Para que con sus jefes y coordinadores de carrera Reorganicen el desarrollo del mismo Incluyendo las actividades inherentes al desarrollo académico Tercero Dentro de la reprogramación que deberá hacerse Se prohíbe terminantemente la práctica de exámenes Y o cualquier otra evaluación Fuera de las fechas que se establezcan Las cuales no podrán definirse en la primera semana del reinicio Cuarto Se habilitará una semana Para el proceso de cancelación de asignaturas La cual será realizada por los coordinadores académicos A petición de los estudiantes interesados Y sin más requisitos que la solicitud presentada Las fechas serán publicadas a través de los medios universitarios Especialmente la página de la dirección de ingreso Permanencia y promoción Quinto Quinto El rector Francisco Herrera Compañeros Esto es lo que podemos informar hasta esta hora de la tarde En donde ya ha finalizado Como ustedes pueden observar Pues la reunión en donde se han dado cita Pues diferentes directores regionales No sé si tienen consulta De lo contrario retornamos con ustedes Nirvana Estas decisiones del consejo universitario Habrán sido consensuadas Con los estudiantes Que tienen tomados Algunos centros universitarios Como la Universidad del Valle de Sula Algunos edificios Como aquí en Tegucigalpa Fue consensuado con los representantes Del MEU Porque si no estamos en igual condición Ha sido consensuado con los estudiantes Bueno Importante entonces Ha sido consensuado con los estudiantes Estamos hablando que se reinicia Según lo que se nos ha manifestado Ha sido consensuado con los estudiantes Según lo que nos ha manifestado El secretario del consejo universitario Oscar Zelaya